Corre, 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 yo tome paz Puente en el quebracho, maní un lugar Montes y covacho, soledad Un brillantino de agua, no me rodea Corre, 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 yo tome paz ¿Será que me enseña a contar el dolor que llevo dentro? ¿Será que me obliga a escuchar? Sabe que no voy Son los poesos, cerca de erigar Cerca de ríona, donde murió Un brillantino de agua, no me rodea Corre, corre, yo tome paz ¿Será que me enseña a contar el dolor que llevo dentro? ¿Será que me obliga a escuchar? ¿Será que me enseña a contar el dolor que llevo dentro? ¿Será que me enseña a contar el dolor que llevo dentro? ¿Será que me enseña a contar el dolor que llevo dentro? ¡Será que me enseña a contar el dolor que llevo dentro! Gracias.